Informe especial Y mucha atención a este informe especial Explota uno de los motores de la embarcación De una de las embarcaciones Entre Roatán y la Ceiba Fuerza Naval en estos momentos Está en el rescate de las personas Vamos con Ramón Maldonado, adelante Muy buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamor Los compañeros en estudio de HCH Televisión Digital Efectivamente hace unos momentos Pues la embarcación que había salido Desde la ciudad de la Ceiba Con rumbo a la isla de Roatán Tuvo uno de los problemas En uno de sus motores Ya que este pues tomó fuego Y los dejó a la deriva en el mar Y posteriormente pues notificaron Este problema a los miembros De la fuerza naval de esta ciudad de la Ceiba Los que han salido hacia aquel sector A brindar el auxilio respectivo A la tripulación Ya la situación está debidamente controlado De acuerdo a lo que nos han manifestado Los miembros de la fuerza naval de Honduras No se reporta mayor daño Que el problema en uno de los motores De esta embarcación Seed Trooper Que salió con destino Al sector de Roatán No hay problemas En cuanto a la tripulación No sufrió ningún daño La tripulación No es más que todo Solo el susto que llevaron Al momento de la explosión De uno de los motores De esta embarcación Por el momento Eso es lo único Que se ha reportado Problemas En uno de los motores De esta embarcación Que es prácticamente Una embarcación dedicada A poder suplir Sobre todo Comestibles Y también Otro tipo de material Esas embarcaciones Que están realizando Pues labores de pesca En alta mar Esto es lo que tenemos que informar Por el momento No hay mayores daños Que el motor Que se incendió Que explotó En esta embarcación Abogado Pueblo Gerardo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!